Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Los ciclistas recreativos michoacanos de montaña, ruta, cross y turismo podrán participar en el desafío Purépecha durante el primer paseo ciclista Morelia Pátzcuaro 2014, en conferencia de prensa llevada a cabo en la Secretaría de Turismo, los organizadores explicaron que este primer paseo ciclista se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre partiendo de la avenida Madero a un costado de Plaza de Armas de Morelia Michoacán en punto de las 8 horas, desde Morelia hasta Pátzcuaro se cubrirá un total de 60 kilómetros. Nos van a estar acompañando de Morelia a la salida a Changari, a la salida a Pátzcuaro, el tránsito municipal de Morelia, de ahí nos va a acompañar lo que es tránsito federal de caminos hacia Pátzcuaro y protección ciudadana de Pátzcuaro en lo que es la llegada, son cerca de 3 o 4 kilómetros de el tronque a Pátzcuaro hacia la plaza de, la unidad deportiva de Pátzcuaro. El cupo es limitado y la edad mínima para participares de 16 años en adelante, el costo de inscripción será de 300 pesos lo que le garantizará al corredor, playera conmemorativa, ánfora, bolsa ecológica, promocionales de los diferentes patrocinadores, hidratación en recorrido y meta, servicio de guardarropa, servicio mecánico y médico, medalla conmemorativa, remolque de bicis a Pátzcuaro, comida típica regional y presentación musical. Habrá una reunión de asistencia obligatoria el 15 de noviembre en el estacionamiento de Bike, se entera a las 18 horas donde se entregará a cada corredor un número de registro para poder participar. Para Quasar TV, Fátima Miranda.